Mira que nos gusta dar primicias en este programa y adelantarnos a las novedades. Hoy Cristina Tárrega nos va a contar todo lo que necesitamos para estar a la última en nuestra rutina de belleza. Sí, lo último de lo último, Lidia. La nanotecnología, el servicio de la dermocosmética, por supuesto, de la mano de... Sesderma. Eso es, en Sesderma son pioneros en el uso de la nanotecnología para sus productos. De hecho, llevan más de 30 años innovando para ofrecernos las mejores soluciones para nuestra piel. Sí, tienen un equipo amplísimo de expertos médicos, farmacéuticos... Claro, al fin y al cabo es un laboratorio fundado por uno de los dermatólogos más prestigiosos, el doctor Gabriel Serrano. Bueno, y entre sus muchos productos para todo tipo de pieles, lo último de lo último es... Mistology. Suena muy bien, Cristina. Es toda una revolución. El aliado perfecto que te acompaña siempre. Bueno, cuéntanos, ¿qué hace que sea tan especial? Para empezar, es mucho más que Cosmetic & Sprite. Verás, su tecnología innovadora incluye nanopartículas con los distintos activos encapsulados, de modo que al vaporizarla sobre la piel penetran mejor. Claro, porque es tan potente y eficaz como una crema, pero en spray. Así puedes usarlo en cualquier momento. Eso es. Además, mira su formato. Puedes llevarlo contigo en el bolso, a donde quieras y usarlo siempre que quieras ese bus extra. Aunque estés maquillada. Claro que sí. Los mist de Sesterma se pueden usar en cualquier momento, antes del maquillaje o de aplicarte cremas. O después. Es más, si lo usas después del maquillaje, ayuda a fijarlo. Es sencillísimo. Claro, solo tienes que vaporizarlo en el rostro, ¿no? Así. Eso es. Fácil de usar, se adapta a tu rutina de belleza. Puedes usarlo siempre que quieras y llevarlo contigo a todas partes. ¿No le falta nada? No, ni siquiera variedad. Busques lo que busques, Mistology te lo ofrece. Misiluminador, antioxidante, anti-edad, revitalizante, reparador. Frescura y el booster extra con cada pulsación. Exacto, todo ello con Mistology de Sesterma. Sesterma, escucha tu piel.